Un padre y una hija inseparables en No Se Aceptan Devoluciones. ¿Ya viene tu mamá? Y un hombre lleno de poder en El Señor de los Cielos 5. Yo no soy tu patrón, soy tu señor de los cielos. Unos campeones defendiendo su corona en el encuentro de chivas contra lobos. Están en Blin, para que lo disfrutes cuando quieras y donde quieras.